Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva actualización de Pokémon Dimensiones Alteradas Y bueno pues antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like y le dieseis aquí abajo al botón de suscribirse Y bueno vamos a continuar o vamos a hacer una review ya a fondo ya que puedo probar el juego de este fantástico juego que está siendo creado por mi amigo y compañero Darkfest y por Gameshot Así que bueno pues como es normal abajo estará todo en la descripción pero antes vamos a ver que se viene en este pedazo de juego Que bueno me ha pasado una beta adelantada que es la beta 2.5 así que la vamos a testear y la vamos a probar Porque muy pronto vais a poder jugar todos vosotros a este fantástico juego así que nada y menos lo vais a poder hacer Pero todavía quedan unas semanas y bueno pues mientras vais a ver el principio aquí en mi canal así que ya sabéis que tenemos la exclusividad Vale ahí lo tenemos nuestro nombre y ahora el nombre es nuestro rival en este caso como ya que me lo ha pasado mi amigo Vamos a ponerle Darkfest así que ahí lo tenemos y bueno pues vamos a ir comentando todo lo que tiene este pedazo de juego Que realmente pues mola muchísimo La parte principal son como la especie de fusiones que eso lo vais a tener en cuenta Que son las fusiones es como si fueran fusiones entonces estamos en una dimensión paralela o una dimensión alterada Con lo cual los Pokémon son diferentes es como si estuvieran fusionados y eso pues la verdad es que mola pero que mola bastante También está todo hecho como veis la parte gráfica Todas las formas, las cositas por así decirlo competitivas o las mecánicas competitivas pues están modificadas Es decir tenemos la diferencia de físico y especial tenemos mecánicas hasta Pokémon blanco y negro 2 Entonces son cosas que realmente merecen la pena Los gráficos como veis están actualizados menos los gráficos internos y el centro Pokémon que es como siempre También está más o menos la mayor parte de cosas traducidas al español pero algunas todavía no Entonces eso lo vamos a comprobar Como veis las skins son totalmente diferentes y son de lo más graciosas Porque es un estilo que yo nunca he visto y la verdad es que es bastante gracioso el tema de las skins Bueno en principio esto está en inglés Yo me pensaba que estaba en español pero bueno veremos a ver la versión final supongo que esté la mayor parte en español Pero bueno ahora tenemos que pillar un Pokémon Aquí tenemos un Chicorita fusionado que parece... no sé lo que es Aquí tenemos un Squirtle o un Osawat Y aquí tenemos un Chinchar raro Vamos a pillar, creo que ya pillamos a ese tipo de Pokémon en la primera si no recuerdo mal que hace un mes Vamos a pillar al Chicorita que mola bastante Y vamos a testear con el combate A ver cuál se pilla, él se pilla al Chinchar Así que vamos a ver seguramente por prioridad puede que nos gane según los ataques que lleve No sé si podemos observar aquí No, no nos deja observar Entonces vamos a continuar con el evento que es echar el combate Vale, vamos a echar el combate Y ahí tenemos el Chinchar Vamos a ver de qué tipo es Como podéis comprobar el fondo de batalla es igual que Pokémon blanco y negro 2 Entonces eso también lo podéis tener en cuenta Ese tipo planta y es una combinación curiosa como los Snower Y a mí la verdad es que me mola Lo que pasa es que como veis De un golpe pues nos ha debilitado ¿Por qué? Porque es ataque por 2 Por 4, que diga Tipo planta, tipo hielo Y con unas cuas pues es por 4 Entonces como es habitual y es normal nos ha debilitado Vale, esto todavía no se puede hacer nada No se puede entrar Así que ya está Vale, pues vamos a continuar de pueblo Y vamos a ver los cambios gráficos y demás Vamos a hablar con la gente Como veis a priori todavía está en inglés Que espero que se traduzca pronto Y bueno, pues como es una beta Es normal que algunas cositas pues estén todavía Sin cambiar y sin modificar Pero bueno, ya os digo yo que pronto ya empezará a cambiarse Aquí tenemos un Tirogue Que mola bastante el Tirogue El cambio a... No se que tipo adquiere Pero se ve como más oscuro Aquí tenemos un Tailop Que será tipo volador fuego Entonces hay que tener cuidado con él Porque si tiene algún ataque fuerte Nos debilita sí o sí Vale, vamos a continuar viendo Pokémon Tenemos un Bolli Que parece planta... Parece planta... ¿Qué más puede ser? Planta lucha Y mola bastante Aquí tenemos el Tailop Y vamos a subir un poquito de nivel Vamos al carámbano Y lo debilitamos Vale, subimos a nivel 6 Y continuamos Como veis Lo más gracioso va a ser pues Como vamos a echar los combates Vale, rutas modificadas Eso está bastante bien Hay partes de roca Y eso pues siempre está bien La pequeña... La novedad Por así decirlo Llegamos a Ciudad Verde Y vamos a continuar haciendo los eventos Aquí tenemos ya gráficos actualizados Como de Nintendo DS El centro Pokémon Las diferentes casitas Y eso pues mola bastante Aquí tenemos la ruta de la Liga Pokémon Una ruta que seguramente pues Nos vayamos a encontrar otra vez A Gary aquí en medio Y bueno pues aquí hay diferentes zonas Supuestamente pues estas cositas Están hechas pues para que no sea todo igual Y eso pues la verdad es que mola bastante Y al ser gráficos como en 3DS Pues llama muchísimo más la atención La parte de la Liga Pokémon Al parecer sigue igual Pero bueno aquí tenemos un Daimble Que este al parecer es también tipo hielo Ahí lo tenemos Será tipo hielo bicho Y mola muchísimo la combinación de tipos Hay más de 151 combinaciones O Pokémon fusionados Y eso pues la verdad es que lleva Bastante trabajo Porque imaginar Combinar tanto Pokémon Que tienes que cambiar los stats Tienes que cambiar los tipos Los ataques Entonces es una auténtica locura Y eso pues lleva Un trabajo bastante importante Vale vamos a continuar con el evento Así mientras tanto vamos viendo Diferentes partes gráficas Entonces eso está muy pero que muy bien Y aquí Como podemos comprobar La dimensión alterada pues El día cambia muchísimo Puede estar lloviendo En una parte En otra puede estar con sol Y en otra puede estar Incluso nevando Aquí tenemos una cueva Vamos a ver que cueva es Y también ha cambiado una cosita A la hora de leer textos No sé leer textos Tenemos un Ekans Tipo planta Ahí está He debilitado Vamos a ver si podemos leer un texto Ya que se ha cambiado también La forma Del cuadrante Como aparece Y la verdad es que me gustaría Encontrar un trozo de texto Que pudiésemos leer Vale aquí como veis Sale así como más Marrón Route 1 Pueblo Paleta Ciudad Verde Y eso pues mola Bastante Vamos a hacer este evento rapidito Y vamos a ver si podemos Continuar un poco Investigando Le damos todo La pokeball El correo Y nos da las pokedes Así que Perfecto Ahí los tenemos Y vamos a ver si nos deja Vale yo creo que por aquí Eso no está activo Será como el jardín secreto De Oak Y esa parte pues Como que no está Todavía activa Vale vamos a ir a ver A la hermana de De Geary En esta ocasión O de Darth Fest Vale aquí no se puede entrar Trainer Teast Vale Vamos a ver Y vamos a pillar el mapa Ahí lo tenemos El mapa Y perfecto No sé si la parte del mapa Estará cambiada Porque supuestamente El mapa es similar O casi igual Que Pokémon Rojo Juego Obviamente cambian Diferentes partes Y Las rutas Más o menos Van a ir cambiando Un poquito Como veis Pues están en la misma ruta Es diferente Con unos gráficos Y además Está lloviendo Tenemos parte de roca Y demás Que bueno Pues eso mola bastante Mientras no sea muy liosa La ruta Me gusta bastante Y bueno Pues aquí llegamos Y como veis Otra vez Está lloviendo Así que Vamos allá Aquí nos va a enseñar A cómo capturar un Pokémon Un Grumbin Que no sé Con quién está fusionado Parece un Grumbin Fusionado con Cameroon Y no sé Es bastante gracioso Aquí lo que voy echando falta Son las Las zapatillas de correr Aquí hay un objeto Que el de ayer va a revivir Mola bastante Bueno mola bastante Es como un revivir Que pues que Que suele beneficiar Bastante Aquí un Death Knight Que parece No sé si tengo Para capturar algún Pokémon Vale Tengo Pokéball Vamos al Carámbano Y vamos a usar Un placaje Vale Usamos la Pokéball Y vamos a intentar Capturarlo Como he dicho A ver si se quiere capturar Lo dudo mucho Lo dudo mucho Venga Último intento No me quedan más Venga Carámbano Y debilitado No me ha dejado Poder capturarlo Y poder ver el tipo Que es Pero bueno Vamos a volver a curar Porque si no A saber donde Donde reaparecemos Entonces vamos a volver a curar Vamos a investigar Un poquito La parte del Del bosque verde A ver Como cambia A ver que obviamente Y a ver que Pokémon hay A ver como me aparecen Los Los Caterpie y demás Que eso tiene que ser Bastante curioso Así que vamos a comprobarlo Vale Salimos aquí Tenemos a este Tirogue También Y vamos a continuar Vale Pues aquí estamos Bosque verde Exactamente no me acuerdo Muy bien De la ruta Pero bueno Vamos a continuar A ver si podemos Avanzar rápidamente Vamos con Carámbano No Carámbano aquí No funciona muy bien Aquí hay que coger Si queréis empezar bien Tenéis que coger Otro tipo de Pokémon La verdad Porque si no Este Pokémon Como que no Vale Encima Tonya Festa A ver Carámbano Vale Super eficaz Vale Menos mal Ahí está Y hemos ganado Nos ha costado bastante Pero Pero hemos ganado Vamos a intentar evitar Combates Antídoto Como he dicho Vale Nos ha pillado Pero como vamos a intentar A ver si podemos evitar Ciertos combates Y así llegamos a ciudad Plateada Y veis también Como es la ciudad Vale Ahí está Vamos recuperando vida Ahí lo tenemos Perfecto Y recuperamos vida Si no nos metemos Una poción Vale Vamos a meter la drenadora Este también Ahí la tenemos Y vamos recuperando Poco a poco vida Vale Vamos a utilizar Carámbano También Ahí está Mientras recuperamos vida Y perfecto Y con esa vida recuperada Acaba siendo debilitado Vale Pues continuamos Como veis Ya estamos casi llegando A la salida Entonces lo que queremos Aquí tenemos un Scorpion Como veis Al menos el Pokémon Hasta cuarta generación mínimo Así que eso está también Bastante bien Vale Este no quiere luchar Así que lo evitamos Y aquí nos encontramos A más Wither Y bueno Vamos a ver si podemos Intentar evitar Algunos combates O al menos No perder Vale Otro cazabicho Es un Venomath Vamos con las drenadoras Ahí las tenemos Vamos recuperando vida Y ahí está Vamos Perfecto Nos saca bastante nivel Pero bueno La verdad es que Con el tema de las drenadoras Estamos un poco Como salvados Así que de lujo Y subimos a nivel 9 Así que Perfecto Vale Pues vamos a llegar ya al pueblo Que eso está bastante bien Y vamos a ver Como es Ciudad Plateada Y como es el diseño Del gimnasio Seguramente que esto Ya no lo habéis visto En otro tipo Como veis aquí Hay una tormenta de arena Entonces mola muchísimo Y aquí hay más gente A ver que dice esto Sí Es un duro trabajo Y esperemos que Como he dicho Que se traduzca El juego Pues al final De todo Aquí tenemos el museo Tenemos diferentes partes No sé exactamente Como llegar al museo Ahí Vale Hay que llegar por esta zona Y como veis Aquí las casas Son de color diferente Son como Como blanquinosas Supongo que será Por el tema de la arena Como hay una tormenta de arena Constante Pues supongo que será Por eso Y entonces Son de ese color Así que vamos a ver el gimnasio Si queréis vamos a echar El primer combate A ver Como se ve Y ahí tenemos a Brock Vale Un Togepip Que creo que es de tipo roca El Togepip Vamos a meter las drenadoras Y vamos a usar Carámbaro Vale Ahí está Continuamos con la misma estrategia Curamos vida Y perfecto Como veis Hemos ganado Tenemos aquí un Un Aimpon Que supongo que es de tipo fantasma Como se ve O tipo psíquico Porque está como No me acuerdo como decía En el Pokémon este Bueno con el Pokémon este Que flota Que es rarísimo Pues está igual que él Ahí está Pillamos Recuperamos vida Y perfecto Lo debilitamos Y subimos a nivel 10 Que aprende el látigo Cepa Así que como podéis comprobar Mola muchísimo Todo esto de las dimensiones alteradas Si aquí está Pues de esta manera Por ejemplo Con una tormenta de arena Un trocito lloviendo Un trocito estará nevando Un trocito Con un sol flipante Y eso pues mola muchísimo Y también los cambios gráficos Que se han hecho Por lo menos Se nota bastante Así que bueno Pues espero que os haya gustado Ya sabéis que como siempre Podéis apoyar con un pedazo de like Tenéis que visitar El canal de Darkers Y de GameStop Que está todo abajo En la descripción Porque próximamente En unos días o semanas Según cuando les venga bien Pues van a sacar Esa beta 2.5 O alguna un poquito más avanzada Guiño guiño Para que podáis jugarla Vosotros mismos Así que bueno Pues como siempre Apoyad con ese pedazo de like Si no podéis darle aquí abajo Al botón de suscribirse Y chavales Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós